Andrés Senestrosa, poeta, narrador, ensayista, orador, historiador, nació en Ixhuatán, Oaxaca, el 30 de noviembre de 1906. Habló exclusivamente lenguas indígenas hasta la edad de 15 años, se trasladó a la Ciudad de México. Estudió durante un año en la Escuela Normal de Maestros. En 1924 se inscribió en la Escuela Nacional Preparatoria, en la que se graduó de bachiller en Ciencias y Artes. Inscrito en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, siguió la carrera de licenciado en Derecho, sin graduarse. Asimismo, fue alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1927, siendo alumno de Sociología, su maestro Antonio Caso, le sugirió que escribiera los mitos, leyendas, y fábulas que refería oralmente. Esta fue la base de los hombres que dispersó la danza, publicado en 1929. En el referido año del 29 participó en la campaña presidencial de José Vasconcelos. Recorrió entonces una gran parte del país, al propio tiempo que leía y escribía cartas a sus amigos, haciéndoles descripciones de pueblos y crónicas de la gira electoral. De estos escritos muy pocos se salvó al publicarse en periódicos y revistas de la época. En 1936, fue becado por la Fundación Guggenheim de Nueva York, para realizar estudios acerca de la significación de la cultura zapoteca en América. Permaneció por breves temporadas en Berkeley, California, Chicago, Illinois, Nueva Orleans, Louisiana, Nueva York, y otros lugares, siempre investigando en archivos y bibliotecas. Andrés Enestrosa ha dado aportaciones destacadas al indigenismo. Fonetizó el idioma zapoteco, preparó el alfabeto y un breve diccionario zapoteca castellano. Fue durante el viaje que realizó en 1937 a Nueva Orleans, donde escribió una de sus obras más famosas, Retrato de mi madre. Premio Nacional de Lingüística y Literatura, ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua el 23 de octubre de 1964 como miembro numerario, ocupando la Silla 23, organismo en el que de 1965 a 2000 ocupó el cargo de bibliotecario. Fue maestro de Lengua y Literatura en la UNAM y en la Escuela Benemérita Normal de Maestros. Fue diputado federal y senador de la República en cinco legislaturas, así como jefe del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. A la edad de 101 años, Andrés Enestrosa murió en la Ciudad de México el 10 de enero de 2008.